Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Veamos qué significado tiene la palabra miedo. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Bueno, pues Epic Games siente la presencia de Apex y tiene miedo de que sus usuarios se vayan al videojuego de Redpound Entertainment. Pero ¿cómo podemos saber que Epic Games tiene miedo? ¿Acaso lo dijeron en algún video o en una noticia? No, pero si tú pones en el buscador de Google Apex Legends, te darás cuenta que lo primero que aparece es el sitio de Fortnite, el cual todos sabemos que las empresas pagan a Google por aparecer en primera plana. Es decir, Epic Games puede pagarle a Google para cuando busquen disparos aparezca Fortnite, cuando busquen bailes aparezca Fortnite, cuando busquen diversión aparezca Fortnite y así un sinfín de palabras. Lo curioso es que pagaron para cuando escriban Apex Legends aparezca primero Fortnite. Esto le da mucha bajez a lo que es el videojuego Fortnite y más a Epic Games, ya que lo único que demuestran es miedo y quedar retratados ante millones de usuarios y admitir que Apex es mejor videojuego. Porque cuando sientes miedo de algo es porque sabes que es una amenaza para ti, y si es una amenaza para ti, consideras que es mejor que tú. Tengo otros videos en los que hablo de Fortnite y Apex, sería repetir lo mismo en este video. Por eso pienso hacer este video un poco más corto de lo habitual, pero lo dije hace mucho tiempo. Fortnite es un videojuego que cansa ya y que su comunidad se encargó de sacarnos a muchos de ese videojuego. Gente, no olviden dejar sus comentarios para hacer un video respondiendo o leyendo sus comentarios. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!